Música Creo que lo ha mordido A ver, yo ya sé que ha pasado, ¿no? Pero es que si ha jugado varias veces Es que es súper evidente, se nota muchísimo, tío Se nota muchísimo encima Es súper exagerado, tío Yo la primera vez no me di ni cuenta Pero, que se nota muchísimo conforme están puestos ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Hyperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta Venga, niña Vale Entonces estoy bien Vale Aquí no va a haber nada, ¿no? Un juego en la habitación que estaba cerrada y se puede entrar por la ventana Pero, no, no hay nada Bueno, de día Y no están cansados O sea, llevan Llevan toda la noche sin dormir Tenemos que cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio El de la cúpula amarilla Vale, tenemos la tabla para cruzar Algo luteante Ah, no, de hecho tenemos dos tablas A falta de una tenemos dos Tengo botiquín No me lo voy a gastar Voy a hacer Es que no sé si hacer un cóctel Si me veo que me falta espacio Haré un cóctel molotov Claramente si no necesito espacio no, ¿vale? Pero Si me veo la obligación de que pierdo algo Pues no voy a perder nada Por... Prefiero no dejarme nada Y lutearlo todo Aunque tenga que hacer un cóctel O sea, es que lo vamos a necesitar Ten cuidado cuando subas Porque está un poco La niña chula Flipas Esa madera no aguanta tu peso, Joel Ni de coña Sí, bueno Luego me río, venga Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Uy, esa mirada Y mira el reloj Chaval, le recuerda a su hija Venga ya Sí, le recuerda a su hija La ha mirado a ella con una cara, chaval Y ha mirado el reloj Que le regaló a la niña Casi lo teniendo Concéntrate A sus órdenes Ay, Joel, tío Puto amo Ay, molan estas escenas En las que hay un poquito de cinemática Y nos acerca Al objetivo Ahora nos dejará más cerca Estamos al lado ahora mismo Es justo en esta esquina Venga En marcha, tú Vale, quiero ver si hay algo por aquí No va a ser tan evidente, ¿no? No va a ser tan evidente No pasa nada, o sea Es simplemente por no dejarme algo Si hay algo, prefiero lootearlo ¿Que no hay nada? No pasa nada Sí, aquí esta zona es muy evidente Cualquiera que responde, pues Se lo va a mirar, ¿no? Aquí una nota Y munición Mira esto Sí Y si llegamos allí Ya están todos muertos No va a pasar Pero ¿Cómo lo sabes? Ya lo sé Órdenes Patrulla la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate de que Está bien alimentada Y sana Su seguridad Es de vital importancia Está en la nube de él Este tiene que proteger a la niña Y está muerto Sí Está muerto De hecho, mira La sangre Viene de Vino de ahí Quiero tener el medio, por favor Vale Joel, sube Subid y saltad Allá vamos Ya estamos, Tess Qué easy lo ven todos Me encanta Qué bonito, ¿eh? Es que el contraste de ciudad Con el verde De la naturaleza, tío Es brutal Ah, la niña Como nunca ha salido De la zona de cuarentena No sabe nadar, tío Por ahí habrá algo Estamos Joel Inspeccionando zonas Ah, un coleccionable Me dan bastante igual No me lo voy a hacer todos Porque sé que sería imposible Necesitaría una guía Para ver dónde están O sea que me dan igual Me dan bastante igual Hay que pasar una segunda vez Con una guía Y... Qué va Me lo pateo Bueno En los bordes No creo que haya nada En esta zona No va a haber Nada de De loot No No, no No ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios Quizá... Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh, no lo dijo Solo mencionó Que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía Enséñamelo ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Póngelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Eli Lo siento, no No pretendía esto Muévete Dios, cómo se pone ¡Soltad la salma! ¡Solid con las manos en alto! Bueno ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse Jodío Lo dicho Voy a hacer una cosa Vamos a curarnos Aunque es esa porquería Porquería Sé que es una porquería Lo que he hecho Pero Es que paso de hacer un cóctel molotov O sea, es que no lo voy a utilizar Sinceramente Más adelante supongo que sí Pero Iremos arriba Probablemente Podamos salir Desde ahí ¡Buah! ¿Por aquí no es? Por otro lado Se la han cargado, ¿eh? Va a sonar el grito ¡Ahhh! Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis ojos Perdón Recibid ¿Tés? Vosotros Arribad la puerta Vosotros conmigo ¡Vale! Pronto estarán aquí Deja de ponerme nervioso Eli O sea Primer aviso Vamos Quedarse caña Pero vamos Quítate del medio Por favor Yo recuerdo que aquí Había un arma ¿Dónde está el arma En esa zona? Este tío la lleva Ahora ¿Alguien que no habrá cogido Las armas Dice Ya pasa solo Con la pistolita Tío No creo Vamos Menudo demente Fusil de caza Estamos en el fornito Ahora Joder ¿Qué hacemos? Joel Lo tengo ¿Ese qué hace? ¿Está jugando? Claro No saben que estamos aquí O Al menos de momento No lo saben Veremos cuánto tardan En averiguar Que estamos por aquí Cuidado Molaría matarlos En modo sigilo Pero Va a ser de risa Esto Porque esta es que Lo voy a matar En modo sigilo Se da la espalda Tío Podría haberlo enganchado A ese Vale Este está solo ¿Dónde andas? A ver De que Lucien Agarriz Cálmate Porque viene otro Menudo tiro ¿No? Con lo cerca que estás Toma En la tráquea Buah Te has venido arriba Bajita media barra De vida Crack Quieres un Crack ¡Hala! Se ha ido sin cabeza Chaval Muy bien Espérate un momentito Que me cure un poquito Que me haga otro botiquín Y venga Llevamos algo Llevamos un ladrillo Bueno El problema El ladrillo hace más daño Que la botella Pero la botella Hace más ruido Quédate conmigo Venga Que el ladrillo De hecho pues Lo hemos notado ¿No? Más pastillas Tengo Sí Velocidad de fabricación Tampoco me llama la atención Vamos a guardarlo Para conseguir Aumentar la máxima salud Que yo creo que realmente Va a ser lo importante Vale Pues esto tío A no ser que este de atrás Tuviese algo Estos tíos no han soltado nada Ni munición Ni nada Vale Pues venga Un tablón Ni tan mal ¿Qué haces? Joel ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tú tranquila De acuerdo Vamos a ir por ese salón Agáchate No sé cuántos más hay Hay unos cuantos Diría que hay como unos 10 más Vamos a aguantar aquí ¿Vale? A ver qué sucede Cállate O sea Hazme el favor de callarte No se hacen sandwich No se hacen sandwich Que sabe Si se han dado cuenta Vamos a correr un poco ¿Dónde están? No los veo Vale Van a venir más Ni de coña Van a ser Solo estos dos Vale Viene Es que ahora están todo el rato Mirándose Para atrás ¿Está bien aquí? No ¿Te quieres callar por favor? ¿Podrías hacer ese pequeño favor de callarte? ¿Eh? Te has venido muy arriba ¿Eh? Con eso Toma Casco protector Vale Vamos a curarnos Y Esto lo hago porque tenemos para hacer ¿Eh? Si no No lo haría Pero como sé que tenemos para hacer Prefiero ir a tope Eso lo han bloqueado Pero si no queda nadie ya ¿No? Yo esto lo recordaba más difícil La verdad Vale Claro Lo recordaba más difícil Pues dispara todo lo que quieras A ver si te crees que Que las paredes son de Esporas Que bien Esta puede aguantar sin las esporas ¿Cómo coño puedes respirar con eso? Eso sin la máscara Flipas ¿Los has visto? No Está vacío No he visto nada Yo voy por aquí Mira ahí ¡Qué buena esa! Vale Ni tan mal Amigo Es que es cuando no están las pastillas Tío Jodido ¿Eh? ¿Llevamos una hora y media? Me lo puedo Realmente no he empezado Es que no he empezado No se de chasqueadores ni nada No se de chasqueadores ni nada Va a ser solo de militares Creo No se de chasqueadores ni nada Ya me gustaría que fuese tan easy No hay que ir por donde estamos Por los túneles Vale No se si por aquí habrá luz Hay alguien No hay nadie Y esto está lleno de agua Qué maravilla Ya se nos ocurrirá Supone que está buceando What the fuck Vale Hay un camino Pero no se puede Ir Porque ahora nada Si por este lado No estábamos nadando No Vale Entiendo Bueno Tiene algo de capacidad pulmonar Podemos hacer eso Tranquilamente ¿Eli? Estoy bien Nice ¿Por qué yo no puedo ir por ahí? Pregunto Esa escalera es para que me la tire ella Nota de contrabandista Uff Muy tocho esto Muy largo No lo voy a leer Pero no Básicamente Que estaban haciendo Iban a hacer un intercambio de algo Y le dan 15 minutos más Y si no Se tiraba Ay los palés Tío Esta zona se ve muy mal Con el Con lo de las esporas Vale 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 Tú sube ahí Yo quiero venir un momento A esta zona A ver si hay algo A ver si hay algo Sí, mira si hay Claro que hay Cómo no va a haber El problema es que claro Puedes palmarla aquí De tranquis Como te quedas aquí Enganchado Ah vale Que se puede hacer esto Vale 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 Pastillas Y no sé yo si habrá algo más No tiene pinta Algo Algo Me ponía algo ¿No? O ha sido una burbuja Habrá sido una burbuja Nah Ya Ya no hay nada más A ver Mírala Ya me tiene preparada La escalera y todo Qué amigable Vale Vale Allí tampoco hay nada No veo nada Nos vamos de aquí Ah pues esta zona Ha sido easy Yo la he recordado Mucho más compleja Pero bueno Ha sido como un pequeño Tutorial de De lo del agua De Ellie Oye Mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar Qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos Nuestras historias Para nosotros Segundo No le cuentes A nadie Tu estado Pensarán Que estás loca O te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo Que me debe favores Tal vez nos pueda Conseguir un coche Vale Movamos el culo Hijo Y y y y y y y